Bueno, pues un gusto tener aquí, como lo hemos hecho en otros años, a Maru Carreño, Presidenta del Patronato y del Voluntariado del DIF Estatal. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien, muy contenta, muy agradecida. Gracias por esta oportunidad y muy contenta de estar aquí. Un año más de trabajo. Ya la mitad del encargo que tienes tú, que tiene también Miguel Márquez. Así es. ¿Cómo sientes las cosas después de, a medio camino? ¿Cuál es el punto de vista de lo que ya pasó y de lo que viene? Pues, bueno, estoy contenta. Estoy contenta porque cuento con un gran equipo de trabajo. Ayer presentamos el informe de resultados, pero bueno, me toca a mí presentarlo, pero es el trabajo de un gran equipo. Es un equipo que ha trabajado mucho, que estamos muy cerca de la gente, que eso me parece muy importante, porque en donde suceden las cosas y en donde podemos hacer cambios importantes es allá. En la escuela, en la calle, muy de la mano de la gente de Guanajuato, finalmente. Entonces, con muchos retos también, porque creo que todavía falta mucho por hacer. Tenemos 954 días, 55, para salir. Ya me he encontrado los tienes. Eso es con un calendario. Sí, 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 porque bueno, creo que de ese tamaño es el reto. Pero se ha transformado el trabajo del DIF, porque bueno, cuando esto empezó hace muchos años no había secretarías de Desarrollo Social, hoy se trabaja el combate a la pobreza de una manera. Ahora, ¿en qué se centra el trabajo tuyo en estos años? Pues bueno, nosotros, bueno, desde que llegué, bueno, lo hemos ido compartiendo, quisimos poner como un acento importante en la parte de prevención. Y bueno, ¿cómo lo podíamos hacer? Como que, ¿cuál era la vía? Nos dimos a la tarea de pensar y de diseñar esta parte. Y bueno, empezamos con la parte de valores, que para nosotros es muy importante. Seguimos trabajando los valores, siguen siendo como nuestro eje rector en todos los programas. Los valores siempre están presentes y es, hoy ha ido creciendo. Esta que empezó como una campaña, hoy ya es un programa. Es un programa... Dos años ya con la campaña de valores. Así es, sí. Y notas una retroalimentación de la gente que va a recibir. Por supuesto, por supuesto, tenemos hoy... Hemos crecido también, hemos crecido en este sentido. ¿En qué sentido? Empezó con un calendario de valores, les leían el valor del día a los niños, les daban una frase. Recentrado a pequeños en edad escolar. Así es, así era. Así empezó, pero luego la Cámara de la Industria de la Rado, la televisión, dijo, bueno, a mí me interesa participar y yo quiero apoyar y quiero llevar el mensaje. Hicimos el convenio y fue creciendo poco a poco. Hoy estamos en empresas, estamos hasta en un restaurante, ¿no? Porque un restaurante se acercó a nosotros y dijo, yo quiero la campaña de valores, ¿no? Quiero que esté en mi restaurante y en mis clientes. Tenemos taxistas, tenemos... Vamos ahorita, muy interesante, por ejemplo, con unas tortillerías que quieren que tengamos ahí el cartel y demás. Yo creo que aquí lo que nos habla... Se han motivado otros sectores. Sí, por supuesto. Y que la participación ciudadana... Los presidentes municipales. Sí, también, bueno. Sí, 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 están sumados mucho a la campaña de valores. Quien salió y quien ahora entró está muy sumado a todas las actividades que se han hecho. Entonces, y lo hacemos con un enfoque preventivo que es bien importante. Es muy importante que invirtamos el tiempo y el dinero en prevención. Porque para nosotros es básico. El dinero que se puede invertir y el tiempo que podamos invertir en prevención, perdón, nos va a ayudar mucho a tener personas más sanas, ¿no? Con mejor conciencia en cuanto a decisiones. Los valores lo que queremos es que de pronto te suene la campanita. Por ejemplo, en las universidades, que también ahí habría que llevar... Estamos por entrar y hemos trabajado varios temas con universidades. Pero estamos por entrar, de hecho tenemos una reunión pendiente con el rector Agripino para entrar a la Universidad de Guanajuato, pero en campaña de valores, con los chavos que están en la universidad. Los jóvenes pueden ser grandes promotores. Por supuesto. Las redes sociales también se manejan. Claro, puede ser, por ejemplo, nos pedían, y me pareció una muy buena idea, no fue nosotros, pero lo vamos a implementar, que estuviera, por ejemplo, tenemos no solo calendarios, no solo una mención de los valores, sino los tenemos en acción. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, el valor del amor, ¿no? ¿Cómo tú te comportas con tu familia? ¿Qué tiempo les dedicas? ¿Cómo les hablas? Que eso es muy importante. ¿Estás sembrando amor en ellos? ¿Sabes en dónde están? ¿Te estás preocupando por ellos? ¿Sí o no? Esa parte. Bueno, pues ahí compartía un caso de una persona que trabaja con nosotros, pues que la tarea fue ese día, después de la actividad de valores, que le dijera a su familia que la amaba, ¿no? Y les dijo, y se asustaron, porque le habló a la esposa, le habló a los hijos, y se asustaron y dijeron, ¿se estará despidiendo porque se va a suicidar? ¿Qué le está pasando? Sí. Entonces, en ese momento, fue su campanazo, ¿no? Y dijo, ok, me hace falta decirle que los amo, ¿no? Porque aparte no es malo, ¿no? Finalmente, no somos eternos y estamos como invirtiendo, ¿no? Cuando amas a tu familia, cuando amas a tu esposa, cuando la respetas, estás invirtiendo, ¿no? A lo mejor no somos perfectos todos, ¿no? Pero nos tenemos que ver con benedicencia, ¿no? Nos tenemos que ver como... Esa palabra que nos trajiste a colación y que muchos no conocíamos. Hablar bien de la gente. Hablar bien de los demás, sí. Pero, bueno, no es lo único. Entonces, empezaste con valores como una especie de campaña de intangibles. Pero hay cosas muy concretas que está haciendo el DIF. Sí, por supuesto. Sí, ahorita ya tenemos, bueno, este manual. Estamos trabajando en estas empresas. Estamos trabajando con todo, con mucha gente, en foros, talleres, en, por ejemplo, ferias de valores. Tenemos muchas ferias de valores ya trabajadas. Por ejemplo, un ejemplo muy tangible y le agradecemos muchísimo a don Roberto Plasencia Saldaña, a su esposa Laura. Ya le hiciste un reconocimiento. Porque la verdad es que ellos nos pidieron, queremos ferias de valores. Y estuvimos trabajando durante alrededor de seis o siete domingos seguidos con su gente, con sus trabajadores y con sus familias. Entonces, fue maravilloso. Él mismo nos compartió y lo tenemos, bueno, lo... Estamos documentando lo que está sucediendo con la campaña, los cambios que ha habido y, bueno, ha habido cambios maravillosos. Porque están... Mejoró mucho el clima laboral, mejoró mucho la parte de... Esta parte de decir, ay, pues me llevo este material o no, ¿no? Con esta parte de la honestidad. Esto, todo esto ha mejorado. Pero, bueno, lo que más me encantó y que lo comenté ayer es que las niñas y los niños dijeron que querían más ferias de valores porque querían jugar con sus papás, ¿no? A veces, ese tipo de cosas... Pero eso sería muy bueno replicarlo en otras empresas. ¿Lo tienen pensado? Sí, por supuesto. Tenemos ya convenios firmados. Estamos trabajando con empresas. Por lo menos... ¿Y las dependencias de gobierno, Mar? También. ¿Es por donde habría que empezar? Tenemos una meta transversal ya con las dependencias de gobierno en cuanto a valores y cultura de paz, que es muy importante para nosotros. Que se implemente la cultura de paz. La cultura de paz y la paz se construye todos los días. Y se construye con todos. Entonces, sí lo estamos trabajando y es una meta transversal que este año va a dar frutos. Apenas lo acabamos de firmar en el año pasado, vamos a empezar a trabajar con cada miembro del gobierno del estado de Guanajuato, porque, bueno, pues el buen juez por su casa empieza. En el DIF estatal empezamos todos los días con una actividad de valores y con tareas muy específicas de estos valores. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Educación, contra tu maestro, con los médicos, los hospitales. Hay hospitales que ya tienen su campaña, que ya estamos trabajando con los valores. Entonces, bueno, me parece que vamos bien. Hay mucho por hacer todavía. Anunciaste tus programas ayer, bueno, los resultados de otros programas. Tus viejitos también. Así es. Eso te entusiasma muchísimo. Sí. ¿Cómo vas ahí con los centros gerótonales? Bueno, muy bien. Vamos con los viejitos. Bueno, aquí en confianza. Yo te he escuchado a ti decir eso. Aquí en confianza, claro. Con mucho cariño además. Sí, no, no, por supuesto. Con todo el amor del mundo. Regresándoles un poquito a lo que ellos nos han dado. 54 centros gerontológicos. Hoy... ¿Este año ni hiciste más? No, no, ya no va a haber construcción. Porque ya tenemos uno por municipio y dos en los municipios más grandes del Estado. No, ya no habrá. Hay uno en la zona rural, pero ya no vamos a construir más por cuestiones presupuestales. Pero hay que consolidar actividades en esto. Así es, así es. Lo que estamos haciendo es, con nuestros adultos mayores, es seguir trabajando con ellos, capacitando a nuestros voluntarios gerontológicos, que es muy importante, porque ellos nos ayudan a crecer y a llevar más allá a este programa. Y algo muy importante que tenemos para este año y vendremos a comentarlo en cuanto lo tengamos, es una investigación... Esto empezó como una tesis de una estudiante y ha crecido, la muestra será para 1.600 personas, para 1.600 adultos mayores a lo largo del Estado de Guanajuato, que no vienen a los centros gerontológicos. Porque hoy estamos atendiendo alrededor de 82 mil adultos mayores, pero bueno, queremos atender más y queremos saber cómo están los que no vienen hoy. Tiene que haber algo, poner ellos algo a su parte, acudir. Sí, ellos tienen que ir, por supuesto. Por supuesto, ellos, bueno, no cuesta nada, lo que sí es que tienen que destinar este tiempo para hacerlo con algunas reglas. Pero es por su propio beneficio, así es. Eso es lo que es lo más importante, ¿no? Y genera cambios impresionantes. Quizás los que no van es porque no conozcan los servicios. Necesitamos saber si es que no conocen los servicios, si es que no pueden asistir, ¿por qué no pueden asistir? Porque, bueno, hemos tenido muchos casos, por ejemplo, que se llega a una edad adulta y de pronto te gana la depresión, te gana esta parte, no, de ya no puedo, no sabemos si la familia los apoya o no. Gente que vive lejos a veces. Necesitamos saber eso y esto nos va a ayudar, nos va a dar mucha luz. Es con la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato. Así es, vamos a decir. ¿Qué área es la antropología de aquí de León? Es de, sí, así es, sí, así es. Estás en buenas manos. Entonces, yo creo que, no, me parece que es nutrición, pero es en una maestría, es la tesis de una maestría que se va a ir a más, pues, porque hoy es, así es, porque hoy es un estudio que se va a hacer muchísimo más grande. Pero también tienes el programa de centros estos alimentarios, ¿no? De los comedores comunitarios. Esos son como una corona. Porque sabemos que la alimentación es muy importante, más en la edad escolar, pues, a los menores. Tenemos alrededor de 1.200 comedores comunitarios y, bueno, muy importante, se atiende la alimentación. La alimentación te produce bienestar, te produce desarrollo, te produce atención para que puedas estar aprendiendo. Pero, bueno, y además de eso es que estamos capacitando a nuestras mujeres voluntarias. Tenemos nada más 21.000 voluntarias atendiendo los comedores comunitarios. Esto es maravilloso porque es una participación ciudadana muy buena. O sea, no ganan por eso. No, para nada. Donan su tiempo. Ellos donan su tiempo. Que esto es maravilloso porque nosotros les llevamos los insumos y ellas hacen magia con sus manos, pero sobre todo con su corazón. Porque ellas transforman este alimento en amor, en generosidad y eso lo aprenden los niños. Porque tenemos inclusive el caso de una mamá muy jovencita, que Ana, que ella es hija de una mamá que apoyó en un comedor comunitario. Y ella ahora apoya en un comedor comunitario. Entonces, está padrísimo. Hay aprendizaje. Así es, porque ellos, ellas están enseñando esta parte importante a los niños, ¿no? Que es bueno ser generoso y que es bueno darse a los demás. Perdón que esté aquí sonando mi teléfono. Oye, Maru, sé que ya existe un Instituto de la Mujer de Guanajuato que atiende otras cuestiones más específicas, pero no deja de estar el DIF en contacto con, tú lo has dicho, con muchas mujeres. Así es. ¿Sientes a las mujeres de Guanajuato más empoderadas? ¿Le estamos ya ganando la batalla a nuestros ancestrales lacras y males del machismo, de la marginación, de falta de respeto a los derechos de las mujeres? ¿Cómo ves? Pues yo creo que vamos bien. Yo creo que, digo, siempre habrá cosas por hacer. Me parece que es una cuestión cultural y me parece que más de género es de sociedad y de respeto. Hablar del respeto hacia la mujer y hablar del respeto hacia el hombre y hacia los niños porque, bueno, siempre... O a los derechos puede ser en general, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, porque en algún momento se manejaba, pues, que las mujeres, cuántas mujeres violentadas y demás. Por cada mujer violentada hay tres o cuatro niños porque a quien violentan, violenta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea de tener acciones muy concretas para esto. la llamamos cultura de paz. Trabajamos no solo con mujeres sino con niños también. Es una cuestión cultural. Me parece que hoy ha habido muchos pronunciamientos importantes que el gobierno del Estado, inclusive, que encabeza mi marido Miguel Márquez Márquez ha hecho mucho para mejorar esto, para darle el lugar, pues, para darnos el lugar que merecemos. Y me parece que no tiene que ver con algún estatus. Se puede dar en cualquier momento y es una falta de respeto finalmente, ¿no? No respetar, pues, a nuestra esposa, no respetar a nuestra pareja, a nuestras hijas, ¿no? Se ha hecho mucho. Yo creo que hay cosas por hacer. Nosotros estamos trabajando de manera transversal con el Instituto de la Mujer. Cuando les surgen casos, ustedes los canalizan ya otras instancias. Nosotros los atendemos. También atienden. Porque nosotros atendemos. Sí, la ley nos faculta al DIF estatal para atender estos casos. Tenemos un albergue, inclusive, de mujeres víctimas de violencia y sus hijos, en donde nosotros ahí, inclusive te comento que tenemos casos muy exitosos. Están alrededor de tres a cuatro meses con nosotros. Ahí atendemos toda esta parte, a los niños, los niños siguen yendo a la escuela. Pero aquí, cuando ellas terminan su proceso, que dura alrededor de tres meses, dependiendo, ¿no? Dependiendo el proceso, lo que pretendemos aquí es que ellas están fuertes, estas mujeres que fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Y tenemos casos tan exitosos que tenemos un grupo de mujeres que les dimos un nombramiento de, se llama Tejiendo Redes de Esperanza, son voluntarias, y ellas este año van a empezar a dar pláticas por todo el Estado a mujeres, no necesariamente que son víctimas. Ellas han pasado por la experiencia. Ellas ya pasaron, ya pasaron, inclusive, por toda la atención que les dio este albergue que atiende la violencia intrafamiliar. Y hoy están tan fuertes que son empresarias, que están empoderadas, que están muy bien y que quieren llevar el mensaje de que sí se puede y que hay muchas cosas buenas que están sucediendo para evitar que estas cosas pasen. Me parece que es muy importante el mensaje de estas mujeres hermosas y valerosas porque hablar de tú a tú con esto genera mucha conciencia. No sabemos, vamos a llevarlas a diferentes nichos, por ejemplo, tenemos una pequeña, pues es menor de edad todavía, pero que su novio la apuñaló y ella hoy está muy bien y quiere hablar con las chavas y chavos de universidades, por ejemplo. Su testimonio que es muy importante. Por supuesto, es muy importante. Hay muchas cosas buenas que están sucediendo y me parece que nos va a dar muy buenos frutos este voluntariado tejiendo redes de esperanza. Muy bien. Ya lo veremos. ¿Planes para los próximos tres años? Híjole, bueno, pues muchos. Lo tienes pensado ya. Sí. Seguir muy fuerte con la campaña de valores, con la prevención que es muy importante, que es también un eje importante para nosotros. Este centro de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas, digo, perdón, que son expósitos o abandonados, para nosotros es muy importante. Vamos a trabajar mucho para que se logre, para que se dé y hoy les doy un reconocimiento a los diputados locales de esta legislatura de la legislatura pasada. Sí, estos todavía no los vemos chambear mucho, ¿verdad? Pero ellos nos ayudaron mucho, ellos nos ayudaron mucho para que se dé este centro que es muy necesario porque necesitamos un espacio para poder hacer esos proyectos de vida para nuestros chiquitos que no tienen hoy familia. ¿Se dieron presupuesto para operarlo? Sí. Porque luego se construyeron los edificios. Nos dieron ahorita para la construcción. Nosotros estamos trabajando como voluntario de patronato para sacar fondos y también ir como inyectando ahí. ¿Y algo de personal profesional que se requiere? Esta parte de la operación ya tenemos el personal porque ahorita lo tenemos diseminado como están nuestros chiquitos en diferentes albergues pero la idea es juntar a todo este personal que ya tenemos y empezar a operar. Lo queremos hacer para 100 niños, no sabemos si podemos alcanzar la meta de 100 niños pero lo queremos operar ya este año. Entonces, ese es un reto que tenemos enfrente, importante también porque bueno, sabemos que invertir y ayudar a la niñez y sacarla adelante es tener un futuro esperanzador. Mara, pues muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Pues nada más dejar la tarea, en DIF siempre dejamos tareas, Arnoldo, y dejar la tarea de que como guanajuatenses todos podemos hacer el bien, que podemos sembrar amor con pequeños actos, con palabras, con abrazos, con sonrisas y para cosechar la esperanza en este Guanajuato y en este México que es responsabilidad de todos. ¿Quién quiere acercarse a tu campaña de valores? ¿Qué hace? ¿Lo encuentra en alguna página web? En la página sí, en DIF Guanajuato, DIF GTO. Proponerte cosas, pedir que los apoyen a algún tipo de empresa. Por supuesto, sí, ahí nos encuentren con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Muchas gracias, al contrario. La señora Maru Carreño de Márquez, presidenta del voluntariado y del patronato del DIF estatal que presentó su informe de labores el día de ayer fue ese. Así es. Allí en el Teatro Juárez. Y yo le agradezco mucho que se haya dado el tiempo para venir un día después. Vamos a continuar, están aquí dos diputados locales.